Siguiendo la correntada de mi destino salteño el alto Uruguay me empuja desde el obraje a tus tierras mi vida fue una hangar que se perdió en tus ojeras no puede volverse al norte porque el río no da vuelta Uruguay, tu río verde espejo niebla que te va con mi amargo andar sin huella Uruguay, llévame hasta mi salteña no dejes que el salto grande lave mi sangre en tu arena Yo vivo entre dos infiernos penando la vida entera en changas de jangadero no tiene más que una senda si no he de volver a ver, prefiero hundirme en la selva que el peor infierno es la muerte de no tenerte salteña Uruguay, cuando regrese a la selva irá ahí, donde florece la pena llevaré una copla naranjera que en los hojas del río fue madurando mi ausencia como un surco y a flor de agua va mi canción jangadera goleando los naranjales mojados de luna llena la luna se entrega al río como un azar que se quema y muere en el salto grande deshecha en lluvias de estrellas Uruguay, cuando regrese a la selva volverá, rigo abajo con mi ausencia mi canción luce flor azar de pena muriendo en el salto grande deshecha en lluvias de estrellas mi canción luce flor azar de pena muriendo en el salto grande deshecha en lluvias de estrellas mycastingá mi canción luce flor azar de pena mi canción luce flor azar de desamago me��pá vence flor azar de pena